Gabriel Soto provoca que Irina Baeva sea fuertemente criticada en redes sociales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. De por sí esta relación ha sido bastante criticada, hay veces que tenemos que decirlo. Calladito te ves más bonito, Gabriel. Resulta que Gabriel Soto hablaba de la personalidad de su pareja y mencionó cuánto la admira profesionalmente. Gabriel destacó la relación que tiene su novia con sus papás. Al parecer ella le manda un mensaje de voz a ellos todas las noches. Él mencionó que Irina es una niña muy de familia. Jamás había escuchado esa frase y la verdad es que no sé qué significa. El actor menciona que escucha cómo Irina habla con ellos, pero habla en ruso. Quién sabe qué tanto les estará diciendo, porque se la pasa parloteando todo el tiempo. De igual manera Gabriel Soto mencionó que Irina le manda mensajes de voz también a su hermana. Ella ya está casada y tiene dos hijos. Además Gabriel Soto también habló acerca del trabajo que ha hecho con Irina Baeva. Hay que recordar que en dos ocasiones ya ha trabajado de la mano con ella. Gabriel Soto mencionó que la admira bastante, porque el papel de una loca desquiciada no lo hace cualquiera. No sé, pero hasta como que me sonó a sarcasmo, ¿no creen? Gabriel Soto mencionó, no es porque sea mi novia, pero es una gran actriz, tiene mucha madera. Yo no sé, pero a mí me suena como cuando mi mamá me presume de cualquier cosa. Llega con sus amigas y le dice, es que mi hija es muy buena cantante, es que mi hija es muy buena actriz. Cualquier cosa, y la verdad es que puedo ser horrible, pero las mamás siempre te van a presumir de cualquier cosa. Y no sé, como que a eso me sonó lo de Gabriel Soto con Irina Baeva. El actor también mencionó que su actual novia tiene un gran nivel de compromiso. Y de hecho mencionó que habla excelente español, a pesar de ella ser rusa, domina completamente el idioma. Y también la gramática, hasta dijo que habla mejor el español que muchas personas que realmente son de México. ¿Le creen? Tras estas declaraciones, muchas de las personas que culpan a Irina de haber terminado la relación entre Gabriel y Geraldine Bazán, pusieron en duda, y de muy mala manera, que la actriz rusa sea una niña de familia. Como ya les decía, a final de cuentas, pues se paró un matrimonio. ¿Cómo puede ser eso de buena familia? Y es que déjame decirte que fueron cientos y cientos de mensajes culpando a la actriz. Mensajes bastante ofensivos y con palabras un poquito altisonantes. La verdad es que Irina Baeva ya está tachada de lo peor. Esto fue Famosos Virales. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de la actriz Irina Baeva? No olvides compartir este video en todas tus redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.